Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo Morzán, bienvenidos a Pokémon Platino, vamos a continuar, estamos en la ruta 205, si no recuerdo mal. Ya hemos quedado hacia el bosque Betusto, ¿no? Allá para pasar por él para llegar a la ciudad Betusta. Entonces, está este hombre aquí que es diferente del Sprite, y usted diría que es algo importante, ¿no? Pues veamos, habla con nosotros ahí. Hola, me llamo Malta, ¿y tú? ¿Es una chica? Ah, encantada, Morzán, sí, es una chica, creo que era un hombre. Vale, Morzán, ¿puedo pedirte un favor enorme? Decidí otra vez a este bosque, pero me da miedo hacerlo sola. He oído que por aquí hay un grupo de gente siniestra, creo que se llama Equipo Galaxia, y creo que él me ha seguro de acompañar. ¿Puedo ir contigo, por favor? Morzán, decide ir con Malta. Me aseguraré que tus Pokémon estén en perfecta salud. Vale, o sea, agárrate el brazo, Malta, y vamos a cruzar este bosque juntitos, juntitos. Bueno, vamos a ver a quién tenemos. Vale, tenemos aquí a Tecno, el primero. Vamos a luchar contra este cazabichos. A ver, a ver. Busca Pokémon de tipo bicho para poder ganar el gimnasio de Betusta. Los Pokémon bichos son geniales, ¿sabes? Crecen rapidísimos. O sea, tipo bicho para vencer en Betusta. ¿Serán de planta? Los de Betusta. ¿Serán psíquicos? Ya lo veremos. ¿Serán siniestros? Morzán ha puesto antídoto en el bolsillo o tiquín. Bueno, un antídoto que no nos viene nada malo. ¡Wow, wow, wow! ¡Combate doble! ¡Ojo! No me esperaba esto. Sabía que venía conmigo la chica, pero yo digo, coño, no sabía por qué viene, ¿no? Pero no sabía que lucharíamos juntos. Bueno, un Budiu y un Buneary. Budiu, luego volvieron a Sanker, luego a Sanflora. No tengo nada, claro. Tiene un Chansey y me va a curar todo el rato, ¿o qué? Vamos a poner Budiu. Es que, claro, me interesa ir atrapando Pokémon, ¿no? A ver si me sale algo interesante y podemos seguir capturándonos. Muy eficaz. Budiu se evitó. Y ahora a ver, el Buneary hace rizo defensa. No os imagináis que lo atrapa ella. Tiene nivel 20, ojo, yo creo que voy un poco mal de nivel. Me recuerda a mi Chansey del Pokémon de Sinalda randomizado. Pobre Chansey. Buneary se ha fortalecido, rueda fuego. Vamos a hablar del combate. Me cago un poco ahí en shock, ¿no? Al ver que es subcombate doble. Vale, perfecto. O sea, de dos en dos van también los Pokémon salvajes. Es que bien. Pues entiendo que los entrenadores también, ¿no? Si es que hay. Bueno, hay que usar corte. Ahí tenemos combate doble. Bidouf y Buneary. Vamos a ver ellos. Chansey y Tecno. Rueda fuego. Solo tiene un Pokémon en él, la chica. Ojo. Ojo, ojo, mano, ojo. Vamos a ver el Buneary. Ha hecho aguante, tío. Me cago en él. Ocho veces. Placazo por ahí. Vale, bomba, huevo. 15 de fecha te va a dar ir un poco igual, colega. Y vamos de nuevo con otra roba. Fuego ahí está. Venga, fuera. Vamos a ver el combate doble. Esto es lo que nos interesa. ¿Sabes que es guay? ¿No? Yo te lo digo. Los Pokémon tipo bicho. Hemos salido de paseo para recargar las pilas. O sea, son colegas. O novio y novia, no lo sé. Pero algo son. Aquí, bueno, ella es un poco mayor. A lo mejor es la hermana mayor. Chica irá vía. Y el cazabicho es Valentín. Con un Pachirisu y un Whirlpool. Pachirisu bastante más fuerte. Pero un P. le va a caer fácil. O sea, vamos a hacerle rueda a fuego. Y me va... Tengo los Pepe otra vez a tope. O sea, ¿será que me los va recuperando también ella? Qué maja, qué maja la amiga Malta. Un P. fuera. Bomba, huevo de Chansey. ¿Qué más? Un Silcun. Especial. Rueda a fuego también. Ojito a ese Chansey, que va a morir. Se va a caer joído. La ha quemado. Ahora la ha envenenado, claro. Porque puede. Bueno, vamos al poder del Pachirisu. Ya va a terminar de morir con... Con las quemaduras. El Cascun, así que el Silcun. Es que me va un poco más igual. Bueno, le mata a Chansey y todo. Que va dessobrado. Nivel 17, párate que no. Hasta el 40 no evoluciona. Madre mía, es lo que nos queda, bonita. Lo que nos queda por delante. Beautifly. No quiero que mueras, amigo Chansey, eh. Vale, Beautifly fuera. Con esa gran rueda a fuego. Y chispa de nuevo. A Chansey va a morir. Va a morir. Ahí está, muerto. Golpe crítico. Y se va, se va al pozo. Pero nos quedamos en un mano a mano. Pachirisu contra Tecno. Buu, ha hecho venganza. Vamos a hacer el látigo. Está cunando energía. Vamos a hacer el látigo de nuevo. Vale. Es que ya sabéis, si le hago los ataques, me os hubiera devuelto el daño. Así que mejor aguantar. Y ahora, fuera Pachirisu. Veremos cuál es el último Pokémon que le queda. Ni el 18 para Tecno. Está subiendo, está subiendo bastante. Me gusta. Me gusta, me gusta. Ah, no le dejaban más Pokémon. Pues perfecto. Han perdido ambos. Me pica que nadie vea lo guays que son los Pokémon del tipo bicho. O tú. Sí, yo. Yo, amiga mía. Venga, otra Pokéball. Voy a estar encontrado antiparalizar. Antiparalizante. No sé realmente lo que será. Uf, otro combate doble. Otro combate doble. Vamos a poner a Nahuel por aquí, a Luchio. Y espero que el Chansis esté recuperado, ¿sabéis? Que lo haya curado a la chica. Lo estoy viendo. Lo veo claramente. Veo que vais a perder. Son Mediums, ¿no? Supongo. Cuando entrenador y Pokémon se unen, surge una energía especial. Allá vienen. Allá vienen. Aquí vienen, vaya. Medium. Ah, yo C. Y Medium. Ahora, un Abra y un Abra. Vale. Pues vamos para allá. Y el 17 ambos. Me sentí, mira, ahí a tope. Y a ver, a ver qué deshacemos. Bueno, bueno, bueno. Chispa. Chispa para el Abra. Poder oculto. Ojo. A ver qué tiene aquí en este bosque. Vale, el Chansis no ha quitado. Uf, muy eficaz. Es decir, no lo ha quitado mucho, pero... Sí. Y otra vez al Chansi, ¿no? No. ¿No? Nosotros ha quitado un montón. Es que claro, Chansi tiene mucha defensa especial, a lo mejor. Y tiene mucha vida también. Es por eso, ¿no? Bueno, ahora fuera. Esa gran chispa. Bomba huevo. No la va a matar. No. No, 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 no. Bueno, vamos con otra chispa. Poder oculto de nuevo. Por favor, no vayas a por mi Pokémon, colegui. No vayas a por mi Pokémon. Bueno. Sí. Le doy en rojo, que hijo de puta, ¿eh? Qué cabrón, qué cabrón. Pero no nos hemos sobrevivido. A ver si subimos al nivel 17. Y eso sería perfecto. Me lo va curando, ¿verdad? Nivel 17, genial. Muy bien. Muy bien, muy bien. Medio un aura ha perdido. Y medio un ayoce también. Al final he perdido yo. He estado concentrado en que no se le caiga a la Pokémon. Pokémon. Sí, o sea, nos va curando. Con lo cual, es perfecto. Que venga, que se haga conmigo la serie, ¿sabéis? La chica esta. La malta. Yo luego se lo pago, se lo recompenso. Bueno. Morzal encontró Mayabol. Que nos puede venir bien aquí. Claro, es un Pokémon bicho. Viene más adelante más cazabichos. Con lo cual, vamos a volver a poner a... A Tecno. Ojo, que ya tenemos al Pimplug con los niveles de los demás. A Pimplug. Entonces habrá que luchar con todos, ¿eh? Habrá que ir dándole cañita a todos. Bueno, vamos con el Rodafogo. Con su Buñari esto. Raros, feos. Petardos. Otra Rodafogo. Y venga. Sigamos. ¿Para arriba habrá algo? Vamos a investigar un poco. O no, no tengo ni idea. Esto no se pone. Será un Budiú. Budiú, Budiú. Doble Budi. Yo entiendo que es por donde los entrenadores, ¿eh? Entiendo que es por allí. Uh, paralizador, bueno. Mientras no me lo haga a mí, y aunque me lo haga a mí también, realmente a lo mismo, ¿sabéis? Pues luego me lo oscurará la chica, pues oye. Tan tranquilo y tan contento. Budiú, Sebrito. Y experiencia. Pues nada, vamos por abajo. Vamos a ir por los entrenadores, venga. Y así eso ya investigaremos en otro momento. Y aquí tenemos un enjambre. Me zumban los oídos. He encontrado un Pokémon raro. Un enjambre. A ver si van a tener aquí 300 Vibrils uno detrás de otro. Bueno, tienen 5 Pokémon. Cazadichos Wane y Cazadichos Patricio. Rumpel y Burmi. Vamos allá. Vamos, vamos a darle cañita con esa rueda de fuego tan rica. Vamos a poner a Rumpel. Que creo que será más débil que Burmi. Placaje. Bueno, eso. Pegar a Chansi. Otra rueda de fuego por aquí para Kaskun. Genial. Y hasta tendrá un Dugstox, ¿no? Porque el otro anterior tenía a Sir Cuñado de Beautyfly. O sea, ahora vendrá a Dugstox. Casi le mata a él, Chansi. Bien, bien. Ahí está, Dugstox. Dugstox, Dugstox. Vamos a hacerle rueda de fuego. Perfecto también. Que es muy bueno, ¿eh? Rueda de fuego a este nivel viene muy bien. Luego seguramente se ve que anda tras el ataque. Solo va a ser un 60 de potencia. Pero para este momento de la aventura está genial. Pisotón. ¿Quieres escribir otro movimiento? Sí, Pisotón es muy bueno para Ponyta. Que tiene fuerza 65. Y puede hacer retroceder. Vamos a quitar el placaje. Olvidamos placa G. Y aprendemos el Pisotón. Nos hace placa G. Vamos con rueda de fuego. Bormi fuera. Y le cae un Pokémon, ¿verdad? Otro Bormi. Pues nada. ¡Ey, este! ¿What? ¿Qué forma amarrada tiene? Está distinto al otro. No sé por qué. Están cosas, ¿no? De que son así los Pokémon. Bueno, Bormi fuera también. Cazabichos Patricia ha perdido. Cazabichos Buane también. O. A. O. A. E. I. O. U. 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 A. Me voy a tirar así todo el vídeo. Son un poco tontos. Aquí me hecha a mí los cazabichos. Vamos a coger esta Pokéball. A ver qué objeto será. Primero hay que combatir contra dos Wumpel. Bueno, fácil. Fácil, fácil, fácil para nuestra Ponyta. Para el chance igual. Parece a Rookshot. Ahí está. A la. A tu casa. Vamos a coger la Pokéball. Como decía. Una poción. Perfecto. Pues sigamos avanzando. Sigamos, sigamos. Habrá más gente por aquí. Sí, mirad. Hay más entrenadores. Vale. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Dinioya, ¿no? Que sube a niveles. Está el 19 Tecno. Está el 19 Ponyta. Y va bastante bien. Va, va muy bien. Nota una extraña presencia. Y viene de ti. Vamos a ver esta que dice. Hay algo extraño en este bosque. Algo que me da energía. Pero no está hacerle bien, ¿eh, colega? Te equivoco es de bosque. Bueno. Un Meitite y un Shidak. Menos mal que he cambiado. Aunque solamente tendrá pistola a Walshidakini. Eso yo creo. Con lo cual, por lo cual. Vamos a hacerle picotazo al Meitite. ¿Será ya de lucha? A ver. Arañazo por ahí. Falla el Chansey. Es muy eficaz. Pero apenas le ha quitado vida. Tienen ataques bastante malos, ¿eh? El Plimplug. Bastante, bastante malos. Meitite fuera. Nivel 18 para Plimplug. Para Plimplug. Joder. Es que le metieron ahí la R. Madre mía. Vamos a complicar. Vamos a hacerle picotazo. Al Shidak. Se ha curado. El Chansey. Qué grande es. Cómo se cura. Para que no muera. Bueno. Shidak fuera también. Han perdido los Medium este dúo. Oh no. Mi Meitite. Vuestra victoria no tiene nada extraño. No. Somos muy fuertes. Aunque tengas un Chansey. A ver, a ver. ¿Qué dice aquí en el cartel? Pistas para entrenadores. En el suelo, bosques y cuas. Y muchos objetos que no puedes ver a cuesta de la oscuridad. Muy bien. Pero aquí no hay nadie más, ¿verdad? Yo supongo que habrá objetos. Como dice el cartel. Pero bueno. Nos da un poco igual, ¿no? No van a ser objetos mega ultra chulos. Ni potentes. Picotazo. Para Uriu. Que sea envenenado. Será cabrón. Con punto tóxico. Vamos a hacer otro picotazo aquí al Shidakul. Ya usaremos un Antídoto. Bueno, no porque me lo va a curar ella. A ver, Pokémon. Sí. Curado está. Vamos a poner a Nahuel. Por aquí. Ey, aquí. Qué raro, ¿no? Está este trozo de tierra. Tanto extraño. Parecía para vallas, pero... Pero no tiene pinta. Otro objeto. Parte verde. Wow. Tenemos una parte ya. Habrá que ver por qué se cambia en este juego. Va cambiando. Depende de los juegos. Una cosa u otra. Aquí no se puede avanzar. Que hay para hacer corte. Y supongo que esto ya está... Es la salida, ¿no? Vamos a ver el mapa. A ver si nos lleva a algún lado esa parte... Esa zona tan extraña que hay para hacer corte. No. Le va a salirme. Porque soy muy tonto. No lo sé. A lo mejor es alguna otra zona. Distinta sin más. Bueno, todavía queda bastante barrio. A ver, tú está. ¿Qué otra parte de la ruta 205? Sí. Oh, qué bien. Qué bien, oye. ¿Eh? ¿Qué pasa? Oh, ahí está la salida. Qué alivio. Me has conseguido llegar. Creo que yo sola no lo habría conseguido, la verdad. Muchas gracias, Morzán. Esto es para arte las gracias. Acéptalo, por favor. Has obtenido campana alivio y una nota con su número de teléfono. Morzán ha puesto campana alivio en el bolsillo de objetos. Luego te llamo, amiga Malta. Seguro que nos volvemos a encontrar hasta la vista. Seguro, seguro. Bueno, ¿sabes la campana alivio? Que va a estar bien para ponerse algún Pokémon. Creo curada, ¿verdad? Después de cada ataque. Una campana con un tañido calmante que reconforta al Pokémon que la lleva y lo vuelve más amistoso. Bueno, esto es para lo de amistad. No tengo ningún Pokémon que evolucione con amistad, con lo cual me va a dar un poco igual. Nos vino bien en el random lock. Tuve la suerte que me salió el objeto. Y el Chansey evolucionó muy pronto y también evolucionó muy pronto el Togepi. Suerte, ¿sabes? Con esos Pokémon, pues oye, entre comillas. Suerte. Más árboles para hacer corto. Yo me cago en todo. Ocho millones de veces. Por aquí pescadores. Con lo cual... Está Nahuel, sí. O sea, o sea, podemos ir por arriba también, parece ser. Bosque de Tusto. Estas señales no las entiendo demasiado. Ah, sentarse y pescar sin hacer nada más. Esto sí que es vida. ¿No quiere luchar? Peces no pescaré, pero pescar combate se me da de miedo. Y pescar chatis, ¿eh? Y pescar chicas tampoco, colega. No creo que pesques muchas. Bueno, vamos con... Con Nahuel contra Goldin. Vamos a hacer chispa, ya. Es una pena. Ya no voy a ir con Malta, que nos siga curando. Y me caía muy bien la chica. Pero bueno, es lo que hay. Has ganado al pescador Bryce. He dejado escapar una buena pieza. Bueno, porque llevan la pokebola ahí, ¿no? En el anzulo. O sea, en de cebo. No pican, supongo que puedo hacer una pausa. Una pausa para un combate, capullo. Sí es Pokémon. Bueno, ya está aquí. La fiesta del Magical. Pues nada, chico. Chispa. Este es el típico. El típico topto, porque esto no vale para. Ya es que te creo que vale tener 200 Magicals. Vamos, otro. Pues este tiene ya en el 16. Subimos al 18. Quiero aprender Mordisco. Grande, grande, Nahuel. Olvidar otro movimiento. Vamos a olvidar... Malicioso. Uno, dos, y... Puff. Nahuel, olvido malicioso y... Aprendió Mordisco. Me viene muy bien Mordisco. Vamos a seguir. Vamos a hacer el chispa. Mejor otro era el Magical más fuerte, ¿no? Que tenía, sí. Vamos a sacar más tocho y intermedias. Otro Magical, madre mía. Qué pesado, tío. Vale. Dejamos en paz. He pescado unos Pokémon muy fuertes. Luchemos. Tres Pokémon. Pescador, Mateo. Trae a tu Magical, tío. Por favor. Sácame un Yarados que dieron toda su experiencia. Magical fuera. Otro Goldin. Ahí está. Goldin también fuera. Y Magical de nuevo. Bueno. Pero nada. Combate sencillito. Sala. Chaito, colega. Bueno, a ver qué pone aquí en el cartel. Ciabetusta. Vale. O sea, ahí está la ciudad ya. Está muy cerca. Vamos a coger este objeto. Protector especial. Yo creo que voy a investigar la parte de arriba de la ruta. A ver si hay más entrenadores. Mira, un árbol para poner miel de esos. ¿Algún objeto, algún entrenador? No. Hay combates aleatorios. Rumpel. Pues nada, sube de nivel, ¿eh? Uf. Un discito. Perfecto. Nivel 19 para Nahuel. Vamos a coger las vallas. Esta es muy chula. Vaya cereza. La cogemos. Ni plantado nada. Vaya meloc. También la cogemos. Por si acaso. No me pueden servir. Es gratis. Con lo cual no decimos que no es nada gratis. Ya sabéis. Todo lo gratis se coge sí o sí. Sin pensarlo. Pues ya está. Podemos poner la miel aquí. Voy a probar a ver si... Si se usarla. Bolsa miel. Usar. Ojo. ¿Vendrá algún Pokémon? Parece que aquí no hay nada. Qué bien. Qué bonito. Qué alegría. Bueno. Lo intenté. Lo intenté. A ver cuánto llevamos de vídeo, chicos. Vale. Podemos investigar un poco Ciudad de Tusta. Ciudad de Tusta. La historia viva. Bueno. Ya está aquí el tonto del galaxia. Sentir el viento en la cara mientras se va en bici. Es muy agradable, ¿verdad? No tengo bici. Lo siento, amigo. A ver este. Eh, tú. Sí, tú. Esto. Pareces fuerte. Olvídalo. No voy a ser que... Dejaré que te quedes con tu equipo Pokémon largo. Pues quería robar los Pokémon. Un amigo mío me ha dicho que el equipo galaxia le quitó su Pokémon favorito, pero creo que miente. No tiene pinta de matones. Parecen súper guays, sí. Pero ese pelito... Ahí todo azul, celestial, estelar. No sé cómo definirlo y todo. Es igual es súper guays. Ciudad de Tusta. Ha cambiado muchísimo con el tiempo. Ya no es lo que era. Donde está el Team Rocket, eh. Ahí todo de negro con la R gigante. Que se quiten todos. Si has venido a visitar Ciudad de Tusta, tienes que conseguir una bici y pasear por el camino de bicis. No tienes el kit de explorador. Te aconsejo que vas a saber el hombre que vive al lado del centro Pokémon. Vale, vamos a echar un vistacito. Aquí no hay nadie. Es mi casa, realmente, ¿no? Me he ido de viaje. Le he dejado de ir. Bueno, ¿este quién es? ¿Se ha entrenador? ¿El jefe? No tengo ni idea. El líder. Gimnasio Pokémon de Ciudad de Tusta. Líder Gardenia. Maestra Pokémon de tipo planta. Buah. Se va a poner las botas, Tecno, eh. Bonitas a poner las botas. Dicen que esta es una ciudad antigua, pero no lo parece, con tantos edificios altos. El ambiente de la ciudad ha empeorado desde que llegó el equipo a la Axia. ¿Qué están haciendo en este sitio? Centro de viviendas. Inspección de motes. ¿Nos puede cambiar los motes aquí al hombre? Seguramente haya varias plantas. Sí. Oye, ¿tienes por qué os voy a hacer algún Pokémon Buysel? ¿Te gustaría intercambiarlo por mi chatot? No. No tengo ningún Buysel. Lo siento, colega. Lo siento no tener un Buysel. Hola, ¿qué tal? Soy inspector de motes. ¿Quieres cobrar los motes? Pasando. Este hombre. Hola, soy el portero del edificio. Me encargo de vigilarlo día y noche. Wow. Hasta ahí 24 horas. Explotado el tío. Garden y al área de nuestro gimnasio subir al bosque a Betusto a menudo. Siempre me pregunto qué hace allí. El movimiento reciclaje puede usarse durante el combate. Usarlo un Pokémon puede utilizar su objeto nuevamente. Eso está muy roto, ¿no? Tengo esta MT desde hace muchos años sin utilizarla. Espero que tú le des mejor uso. Has obtenido MT67. ¿Qué será? No, no, no me lo hizo, ¿o qué? Pues vamos a verlo nosotros mismos. Esta señora tan amable que nos ha dado la MT de reciclaje. Lo típico. Bueno, si nos habla el Mario de reciclaje, pues oye. Era raro que no me lo hubiera dado él, ¿eh? Pero me la daba su señora. Tiene ahí el frigorífico lleno de sobras. Siempre no tira nada. Luego recicla todo. Medallas en gimnasios, premios en concursos, me decís que hay más de una forma de convertirse en ganador. Pero tú también encuentras la tuya. Obviamente gimnasios. He recogido muchas vallas y voy a cambiarlas por accesorios. Próxima parada, ciudad corazón, voy a presentarme a un concurso. No me pillarás, he puesto trampas por todos lados. ¿Están jugando los niños? Hay que hablar con el otro, tío. Te vas a quedar sin bandera. Vamos a bloquear a este a ver si le pillo al otro. No dice nada, ¿no? Nah. Se vuelven a poner a su ritmo. He hecho trampas ahí, he hecho un tramposo. Quiero favorecer a uno y no al otro. Pues nada, bajemos. A ver que seguimos encontrándonos por aquí. Me voy a entrar en la tienda. Que ahora mismo no lo necesito y no creo que me den nada chupi guay. Esta, esta vaya aquí. Sé que es una ciudad antigua. ¿Me hablo con estas dos? Sí. Joder, las veo muy juntas y digo, eso no es raro. Hay un objeto por ahí. Guau, guau, guau. ¿Tú quién eres? Hola, soy Gardenia, líder del gimnasio de la ciudad. El último que me retó fue un chaval con unas prisas increíbles. Su nombre era Pelos. Me habló de ti. Me dijo que había otra persona de camino dispuesta a retarme. Me puso de los nervios. En mi gimnasio nadie puede enfrentarse al líder. O sea, a mí hasta el final. Primero hay que batir a todos los demás entrenadores del gimnasio. Te estaré esperando al fondo. No me excepciones. Vale. Muy bien. No sé, ¿por qué me espera afuera? ¿Sabéis? Me estaba campeando ahí la amiga. ¿Se puede pasar por aquí? Sí. Vale, perfecto. Me hacía encontrar un super poción. Qué bien, qué bien. Vamos a seguir investigando la ciudad. No sabía si era Gardenia me lo imaginaba, ¿no? Porque está ahí en la puerta de su gimnasio. Y dices, pues oye, tiene que ser ella. Y el galaxia sigue ahí. Qué pesado. Qué pesado. ¿Este es el dueño? El dueño de la tienda ha ido al edificio. El equipo galaxia ya no ha vuelto. Me pregunto por qué tardará tanto. Vale, con lo cual no nos va la bicicleta todavía. Seguramente le tengan. Le estén haciendo algo malo. Y nos den la bicicleta por ayudarle. Casa del Hombre Topo. La aventura subterreno. ¿Nos va a dar excavar o qué? ¿Habéis visto nuestras instalaciones? El equipo galaxia tiene tanto capital que puede construir edificios rápidamente. Wow, encima son ricos. Ni Giovanni, que era súper mega ultra rico. Buscamos tesoro juntos. Soy de Ciudad Pirita y trabajo en el Museo Minero. El Hombre Topo me enseñó cómo desenterrar gemas y otros tesoros. Antes de comenzar, permíteme que te dé un consejo. Cuando estoy excavando, puedes toparte con rocas negras. Son muy duras. Y si las golpeas muchas veces, el muro podría arrumbarse. Tenlo presente y enseguida la escogerás tranquilo. Sí, soy yo. Soy en efecto el primero que se entró en el subsuelo para excavar túneles. Puedes llamarme Hombre Topo. Así es como me conoce todo el mundo. Tener un regalo. Espero que le des buen uso. El kit del explorador. Aquí tienes un kit del explorador. En cuanto luzes, llevará automáticamente los túneles del subsuelo. El subsuelo es muy distinto. Para hacer un poco de todo, déjame que te muestre cómo convertirte en Blast de Esperiología. ¿La tenéis con el reto? Bueno, te voy a seguir ganando misiones para que vayas aprendiendo. En primer lugar, entrate en el subsuelo con el kit del explorador. Luego nos da prueba. Bueno, al momento vamos a pasar de eso. Solo logro es enterrar fósiles coraza. A mi amigo le pasa con fósiles cráneo. Me pregunto por qué será. Pues cambiároslo. Basta con dar un fósil coraza un pokémon y cambiar por otro. Pero los túneles subterráneos llegan a todas partes. Arruina a tus amigos y bajemos juntos con una comunicación alámbrica de ese. Eso es para... Sí, es para lo de hacer con amigos y tal, ¿no? Vamos a seguir por aquí viendo. ¿Este es el edificio, galaxia? Eh, ojo, ojo, que es pelos. No jodas. ¡Eh! Hola, Morzán. Has venido a ver la estatua del pokémon, ¿verdad? Yo te llevo. Me están liando, me están liando. Y tenía que haber acabado por aquí el episodio. Va a estar galaxia por aquí. ¿Pero qué? Así que esta es la estatua del pokémon de Betusta. El espacio y el tiempo dan forma a nuestro mundo en una espiral entrelazada. Los pokémon del tiempo y el espacio son venenados en Shino. El mito de Shino. Hay que averiguar qué tiene cierto. Con permiso, apartaos. Bueno. El aire del jefazo, ¿no? Eh, oye. Cuando nos chocamos, tuve un momentazo de inspiración sin parangón. Una forma chupada de su entrenador impresionante. Eso es. Pero esta atención. Estos consejos no tienen desperdicio. No falles ninguno de tus ataques. Evita todos los ataques del enemigo. De esa manera, la victoria es segura. Así serás invencible. En fin. Vead la estatua del pokémon. Nos vemos. Nos vamos. La clave y todas las claves. Joder. Vaya crack, pelos. ¿Esto qué es? En este orulario tenemos remedios... No, no, no. Eso que... Que eso amarga a mis pokémon, ¿eh? Paso, paso, paso. Bueno. Ya hemos investigado bastante la... La ciudad de Tusta. Así que vamos a dejarlo por aquí. Chicos, quizá debería hablar con el niño este. Pero es que no quiero llegar al edificio de la galaxia. Cuentan que es un pokémon increíble. Que existen tiempos remotos. Hay más cosas. Está todo el pokémon de Tusta. Placas descriptivas. Pero se han arrancado. Bueno, como os decía. Yo quiero seguir avanzando mucho más. Bueno. No. No paro. No paro. Anda, ¿eso que llevas ahí? ¿Es una Pokédex? Jo, me trae un montón de recuerdos. Ay, perdona. ¿Cómo te llamas? Hola, amorzán. Procuraduría no olvidarme de tu nombre. Yo me llamo Cynthia. Y al igual que tú, he entrenado pokémon últimamente. Por curiosidad, he estado estudiando la mitología pokémon. Aquí en Ciove. Tú instabras la estatua de un antiguo pokémon. ¿La has visto ya? Se trata de un ser mitológico extremadamente poderoso. ¿Quién sabe? Lo mismo te encuentras con alguno de carne y hueso mientras viajas con tu pokédex. Tengo una idea. Toma. Puede que esto te sea útil. La M01, que es corte. Vale. Podríamos usarla y empezar a movernos por aquí. Recuerda que cuando antes tú viajes puedes utilizar el movimiento corte. Aprendió que con la máquina oculta te permitirá hacer a lugares que antes eran inaccesibles. Algo vital para completar la pokédex. Que la suerte te acompañe. A una cosa más. Saluda de mi parte al profesor Serval. Vale. Pues ahí se va, Cintia. Así me caña por fin. ¿Qué coño es esto? ¿Dificio el equipo galaxia? Me gusta. Queremos a tus pokémon. Vale, vale. Pues aquí es lo del galaxia. Nos ha dado ya corte. Podríamos coger el objeto por allí. Pero todo eso lo haremos en el siguiente vídeo. Seguramente empecemos en el gimnasio. Luego iremos a donde estaba la estatua. A ver si hay alguna cosa más. Y ya iremos a por el equipo galaxia. Muchísimas gracias por ver el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así lo podéis apoyar con un like. Podéis comentar con cualquier cosa. Y nada más. Nos vemos por el canal. Un saludo y hasta la próxima. Chao.